Diputado Víctor Gilberto Aguilar Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por cinco minutos, diputado. La figura del salario mínimo en México se estableció por la primera vez en el artículo 123 de la Constitución de 1917, siendo este reconocimiento una de las más grandes conquistas en materia de derechos laborales que los trabajadores lograron durante el siglo XX. Inaugurando con ello un Estado Social de Derecho que se propuso garantizar que la remuneración de los trabajadores durante su jornada de trabajo fuera al menos suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. No obstante, el deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo ha sido constante desde hace más de cuatro décadas, trayendo consigo el menoscabo de la calidad y el nivel de vida de las familias. Esto fue así porque la política salarial que se había mantenido vigente al menos desde 1977 se basaba en contraer el incremento de los salarios por debajo de la inflación, lo que trajo como consecuencia una pérdida acumulada cercana al 75%. El grupo parlamentario del PRD ha sido congruente desde su fundación en defensa de los derechos de los trabajadores, en especial con las que repercuten en la mejora de sus condiciones de trabajo y su nivel de vida. Por eso, hemos acompañado las demandas desde los trabajadores de nuestro país para lograr un aumento significativo en el salario mínimo, que no sólo haga realidad la definición del salario mínimo constitucional, sino que además repercuta de manera importante en el mercado interno y en el conjunto de la economía nacional. Hemos postulado que los incrementos en los salarios mínimos no sólo significan un acto de elemental justicia con las y los trabajadores de nuestro país, sino que además, teniendo a los trabajadores un mayor poder adquisitivo, la economía interna se activará, la demanda de productos nacionales puede ser mayor y las empresas crecerían en base al consumo de la producción. Nuestro grupo parlamentario no puede estar en contra de medidas de elemental justicia como han sido los incrementos a los salarios mínimos otorgados para el 2020 y 2021. Sin embargo, nos parece que estas decisiones de las autoridades deberían estar acompañadas de una política salarial más consistente. La recuperación salarial no puede reducirse a la voluntad absoluta del Ejecutivo, sino ajustarse a un acuerdo que revise el marco constitucional, legal e institucional, conforme al cual se fijan los salarios mínimos. De esta forma, sigue vigente un organismo tripartito como la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que fue el artífice del tope salarial por décadas. Los aumentos de los últimos tres años no obedecen a una política clara que indique en cuánto tiempo se alcanzará el salario mínimo constitucional, sino que parece otorgado por la voluntad y la gracia del Ejecutivo. Por lo tanto, no hay en estas decisiones un sustento técnico o una perspectiva de mediano y largo plazo. La creación de la zona económica en algunos municipios de la frontera norte tampoco están sustentadas en algún propósito claro y a tres años de su establecimiento no es claro qué resultados ha traído. Recordemos que en el aumento del 100% de los salarios mínimos que entró en vigor en esa zona ocasionó una conflictividad laboral cuando determinadas prestaciones del sector maquilador tasados en salarios mínimos resaltaron impagables por esas empresas. Consideramos que el dictamen de la Comisión del Trabajo de Previsión Social a la minuta enviada por el Senado es correcto, pero insuficiente. Reducir el tema de la fijación del salario mínimo a un aumento por arriba de la inflación, si bien es un parámetro elemental de una política salarial, requiere un compromiso mayor por parte del Gobierno y de las fuerzas políticas representadas en esta soberanía. El PRD acompañará las propuestas que ayuden a construir un mejor país y votará a favor del presente dictamen. Esperemos que la aprobación del presente dictamen sea un paso más en la construcción de una política salarial de Estado que permita una recuperación consistente de los salarios y que estos no estén sujetos a simples actos graciosos de autoridad, como hasta ahora. Es cuanto. Muchas gracias.